Hoy hablaremos de los conejos o cuniculos. Esta palabra puede tener una definición semejante a madriguera o galería subterránea. Esto tiene mucho sentido ya que los conejos hacen sus madrigueras bajo tierra. En mi país si te truenas los dedos o alguna extremidad tuya hace un sonido, se dice que te está sacando los conejos. Así cuando te duele el cuello le dices a una persona, sácame el conejo del cuello. Si lo piensas bien y por primera vez lo podrías escuchar sería muy raro, a menos que sea sumado claramente. Un pensamiento común es que a los conejos les gusta reproducirse, pero hay un detalle detrás de esto. Y la verdad es que solo el 15% de los bebés llega al primer año. Lamentablemente es una delicia culinaria en la naturaleza y se los comen. ¿Qué tal te quedó el ojo conejito? Esto es esencial para el equilibrio ecológico, de lo contrario sucedería lo que pasó en la isla japonesa de Okunoshima. Que si te preguntas qué pasó, lo que pasó fue que después de la segunda guerra mundial fue abandonada y ahora ahí viven un montón de conejitos que no le tienen miedo a nada y son muy perezosos. Son considerados una peste ya que pueden reproducirse demasiado rápido y afectar las zonas rurales, comiéndose todas las cosechas. Al tener demasiados depredadores desarrolla mecanismos de defensa únicos, como la visión, sus ojos al estar en una posición en su cabeza especial, pueden ver en casi todas las direcciones y sin moverse. Una confusión constante es que los pueden confundir con una liebre y lo que sucede es que pertenecen a la familia de los Leporidae. Y por esta razón son muy confundidos y a quién no le ha pasado confundir a sus primos si son parte de su papá o de su mamá. La diferencia más grande entre un conejo y una liebre es que los conejos son mejores como mascotas. Son más pequeños, bonitos, esponjositos y tienen las patas más cortas. En cambio las liebres las tienen más largas y pueden ser más grandes. Bueno, ¿qué hace eso ahí? El tamaño que puede tener es el de un niño pequeño y son veloces, 37 cuerpos por segundo. Otra diferencia es que los conejos son sociables y viven en grupos grandes, mientras que las liebres son solitarias. Un dicho dice la pata de conejo da buena suerte, imagina que hubiera sido la pata de elefante, trae buena suerte, los bolsillos tendrían que ser más grandes. Y esto fue Vidante Habla, si te gustó dale me gusta y comenta de qué animalito. Quisiera saber más cosas.